Ok, creo que la perdí, muchísimas gracias Blanco por darme resguardo Pero espera, 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 ¿qué estás haciendo aquí? ¿De qué te escondes? Blanco, tengo la peor situación del mundo, me estoy escondiendo de mis fans locas Me están persiguiendo, hicieron un grupo de 10 y mira Ahí está pasando la líder, Blanco, que no me vea, me tengo que esconder Chicos, las fans locas han hecho un grupo y me están buscando Y yo solo me estoy escondiendo, no pasa nada, llevo mucho tiempo sin subir video y es por eso Porque las fans locas han armado un grupo para hacerme la vida imposible Pero esta vez puedo confiar en mi gran amigo Blanco, sé que mi gran amigo Blanco puede Te adoro, Juancho ¡Ah! ¿Cómo que me encontraste? ¿Quién eres? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Cómo que puedo? ¡Es una de ellas! ¡Es una de las fans locas! Espera, la ha llamado, ¿qué dices? Corre, 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 corre ¡No! ¡Espera! ¡Yo no soy Juancho! ¡Soy solo un clon! ¡Deja de escapar! ¡Te encontraremos! ¡Ah! ¡Vamos a subir al tercer piso! Ok, vamos a confundirlas, vamos a hacer como que he subido solo al segundo Y vamos a escondernos por aquí Ok, no pasa nada Desde que estemos por aquí y subamos también al segundo piso Ay, ya me siento más seguro Estoy en un edificio, chicos Es difícil entrar aquí Y les sigo contando Tengo fans locas que han armado un grupo de 10 Son 10 fans que me andan buscando por toda la ciudad Y me hacen la vida imposible No me he podido ni siquiera bañar Así que dejen un like porque en esta zona me siento seguro Y con ustedes ¿Seguro? Más ¿Y ustedes quiénes son? ¡No! Esperen, no me digan que también son fans locas Las ha contratado la loca esa Que dice que es mi mayor fan ¡Sí! ¡Y somos también fans! Necesitamos un autógrafo tuyo Por favor, no te escapes ¡Fírmame la lana! ¡Fírmame la lana! ¡Toma! ¿La lana? Bueno, bueno, te la firmo, te la firmo Pero venga, venga, vamos a tomarnos una foto, ¿vale? Venga, yo quiero tomarnos una foto No lo vayas a hacer más difícil No, lo voy a hacer más difícil, tranquilos, chicas ¡Trajiste la cuerda! ¡Trajiste la cuerda! ¿La cuerda? ¡Sí, claro! ¿Mira? La cuerda Ok ¡Ay, a ver! Está bien, trajo la cuerda Miren, ¿saben qué? Siéntense en un momentito aquí para tomarles una foto a mis fans ¿Tienen algún teléfono o algo así que puedan comunicarse con la dueña o reina o su comandante fan? ¡Ah, claro! También Muchas gracias Si quieres, tómate una foto y también me la dejas guardada en la galería Sí, sí, véngales, tengo un recuerdo No, 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 usa el mío, usa el mío El mío es mejor Vale, vale Tiene más textiles Perfecto, pásamelo, muchas gracias ¿Qué? Yo también quiero una foto No, no, no No, no, no Ella, ella no lo usa Ella solamente la quiere para venderla Vale, voy a usar Yo lo voy a conservar Usaré los dos, usaré los dos, vale Ahí, ahí, quédense quietecitas Ahí digan whisky ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar, chicos! ¡Me encontraron! Me encontraron dos más locas y ahora solo tengo que escapar Este mundo me gusta Lo conozco como anillo al dedo Así que tengo un montón de lugares para escaparme Lo malo es que son tantas chicas buscándome que la tienen demasiado fácil, chicos Este mapa es demasiado pequeño Pero lo bueno es que puedo ir a la antigua casa de Kata Dejen un like si en serio recuerdan este mapa Me está encontrando No me digas que esa es otra ¡Esa no la había visto! ¡Ha cambiado! ¡Oh! Aquí no hay ascensor ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Uy! ¡Hola! ¡Te vi hace un momento! ¡No puedes estar muy lejos! ¡Hazme caso! ¡Ay, que estoy al lado! ¡Soy tu mayor fan! No le voy a hacer caso, chicos Espero que se vaya Vale Que se va, que se va, que se va Listo Se ha ido Oye, esa es otra chica, chicos ¿Han contado cuántas son? Déjenle en los comentarios cuántas chicas van viendo Yo estoy viendo un montón ¡Ay! Esa acaba de pegar un brinco súper grande Parecía un saltar... Una saltarina Profesión ¡Ah, tú también! ¡A mí! ¡Ayúdame! Pero tú tienes como un traje de bodas Ah, no, no es un traje de bodas Es como un vestido de chile Bueno, no pasa nada Yo me voy ¡Nos vemos, chica fan! ¡Ay, que viene! Dios mío, pero ¿cuántas son? Ya he visto un montón Y solo han pasado como cuatro minutos Increíble, increíble Vamos a meternos en la antigua casa de Kata A ver Ok Aquí estoy seguro Aquí estoy seguro Aquí no me va a pasar nada Esta casa la conozco Y si no estoy mal Por aquí había una entrada La quitaron Ya no hay ninguna entrada secreta El nuevo dueño Acaba de arruinar la casa de Kata Y mi escondite Vale, vale, no pasa nada Vamos a meternos al segundo piso En el segundo... ¡Oh, blanco! ¡Ay! ¡Guacho! ¿Qué estás haciendo? Se te vi a correr por toda la ciudad Estoy preocupado, amigo ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Me acaba de dar un paro cardíaco, blanco Yo confío mucho en ti, amigo Habías desaparecido Creí que te habías vuelto Una de esas chicas fan No, me llamaron Me hicieron ¡Oye, oso! Y yo fui De verdad Y te interrogaron, blanco Te preguntaron sobre mí Es que están demasiado locas No sé qué hacer con esas fans Habían como ocho Que estaban por ahí rondando El restaurante ¡Ay, loco! Ya Es el momento Para hablar tú y yo Vale, vale, vale No vas a escapar Vas a hacer todo lo que yo te diga, ¿cierto? Está bien, sí Vas a hacer todo lo que tú me digas, chica fan No le hagas nada a mi oso ¡Espera! ¡Perocito, cobré! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Traicionero! ¡Pero te están esperando las chicas! ¡No te vayas! ¡No te vayas muy lejos! ¡Blanco! Ven aquí tú y yo vamos a hablar Me acaba de dejar tirado blanco Pero... ¡Ah! ¡Me encerraron! Estoy encerrado Ok Está bien ¡Era! No tengo escapatoria Entro, 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 entro ¿Qué quieren que haga? Mientras tu osito está con las demás chicas Nosotras tenemos que hablar de algo muy serio ¡Está en el camión! ¡Está en el camión! ¡Ya lo cagaron! ¿Qué? ¿Se acuestaron al oso? Entonces, si no quieres que le pase nada malo al oso Tú tienes que hacer algo por nosotras Está bien, díganme Todo menos hacer un TikTok Por favor Están trolleando mucho con un audio de Ayuda, ayuda por favor Quiero... Bueno, luego les explico mejor Pero... Pero, ¿qué hago? Díganme Quiero estar libre Quiero estar tranquilo Y no quiero que 10 chicas me persigan ¿Y esto qué es? Necesitamos No, un TikTok no ¿Qué hagas? No, no Todo menos un TikTok De momento no ¿Cómo que de momento? Entonces, ¿qué necesitan? Necesitamos que te sientes en esta silla Y hables Por todas nosotras Que nos quieres Que nos amas Que somos tus mayores fans Bueno... Y que siempre tenemos las mejores de la historia Y que nunca se va a ir Y que nunca se va a ir Y que nunca nos dejará sola Bueno, está bien Puedo darles un pequeño discurso ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Tienen nombres? Yo me llamo Flamentina ¿Y la otra? ¡Yo, Rosario! ¿Y las otras ocho? A ver, esa... ¡Carla! 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 ¡Julieta! ¡Sara! ¡Racío! ¡Hola! ¡A todas! ¡Mejor a todas! Mejor voy a dedicarle una frase a todas A ver... ¿Ya está grabando? Sí, sí ¡Espera! ¡Espera! A ver... Asegúrate de ser Vale, vale ¡Ahí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! ¿Aquí a lo suyo? ¿Me veo guapo? ¡Sí, sí, sí! ¡Mejor! ¡Mejor! Para que seas como la líder Que lo aconseja Eso Ok, pero... Yo digo que sería mejor guardar la espada Porque se ve que me estás como intimidando eso Y... Ah, perdón Parece como que me estás obligando a hacer algo que no es Y no es... Sí, es mejor que uses esta O sea esta Vale, vale Mejor Ok Ay, disculpa Toma, perdón Sí, lo suelto Gracias, gracias Pude haberlas aprobado Una cosa Eh, después de la grabación me puede dar un besito en la mejilla así de recuerdo Y a las otras 10 también ¿Qué? ¡Los estamos esperando! ¿A las otras 10 también? No, no, no lo esperen El primero hagamos el video, ¿vale? ¿Vale? Ayuda, policía Este día es el... ¡Que no! ¡No, no, no, no! Vale, vale, perdón ¡Hazlo bien! Perdón, lo hago bien, lo hago bien 18 de febrero del 2024 Dos chicas me acaban de secuestrar Y tienen diez chicas más Bueno, lo hago bien, discúlpeme, discúlpeme Lo siento, lo siento Ahora sí, digan tres, dos, uno, otra vez Toma, toma, número tres Tres, dos, a ver la cámara aquí Bien, 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 esto va bien Tres, dos, dos Para mis fanlocas Puede que me persigan durante mucho tiempo Y hayan armado un grupo de diez fanlocas Para poder atraparme Y así, ¿quién sabe qué hacer? Y mostrar su gran fanatismo por mí Si eso se puede decir Porque de verdad que están locas Pero agradezco que vean todos mis videos Y que dejen su like Y que comenten también Qué calva tan bonita y esas cosas Pero tienen que saber llevar El fanatismo a algo normal Las quiero mucho Y espero que sigas siendo mi fan Y muchas gracias por quererme Lo hizo, lo hizo, otra vez ¡Corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¿Qué? Se le acabó la... ¡No, se le acabó la pila! ¡Espera! ¿Cómo? ¡Bien, no! Ahora tenemos que esperar A que cargue la batería ¿Qué? A que cargue la batería Y tras el hecho No, no, no Volverlo a grabar Oye, pues Podríamos hablarlo después Yo tengo cosas que hacer en mi casa Sí, podríamos hablar mientras tanto Y tener una cita romántica entre todas Para que podamos pasarla bien En divertirnos Y si no quieres que tu oso tenga problemas No te quedan preocupaciones No, yo jamás podría escapar No le daría la espalda a Blanco nunca Ustedes siéntense ahí Y yo les voy a traer algo de comer, ¿vale? ¡No, mejor yo voy a mi Lamborghini! Se fue Se fue su Lamborghini ¡Llévese a ese bicho! Se acaba de ir y secuestro a Blanco Bueno, pues sigue comiendo pastel Yo voy por una gaseosa para ti, ¿vale? Vale, mi amor Mi amor ¿Me dice mi amor? Sí que está loca Está confundiendo el fanatismo con otras cosas Tiene 10 chicas buscándome Y tienen Lamborghini Y eso significa que tienen de... Estoy viendo ¡Ah! ¡Pero hay chicas por todo lado! ¡Hay chicas por todo lado! ¡Tengo que escapar! ¡Ay, Dios mío! Me acabo de desvalar Eso fue ridículo ¡Ah! ¡Espera! ¡Mira un celular! ¡Es un iPhone 15! ¡Toma! Con eso la voy a distraer un rato ¡Eh, bien, bien! ¡Se acaba de distraer! ¡Vamos a ver si cae ascensor! ¡Venga! ¡Casi la tengo! ¡Lo hay, lo hay! ¿Cómo subo? ¡Cómo subo? ¡Venga! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Está semblando todo! ¡Yo estoy arriba! ¡Eso me hace ganar un poquito de tiempo! ¡Porque el ascensor luego tiene que bajar! ¡Así que vamos a subir por aquí! ¡Y ahora miremos cómo podemos escondernos de esas pan locas! ¡Ya! ¡Una acción no es bajar! ¡No me puedo tirar ni de broma! ¡Tengo que encontrar alguna manera de poder esconderme! ¡Ya sé! ¡Detrás de esta máquina de lado! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué dices? ¡Ya subieron y está Blanco ahí! ¡Blanco! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ocho, corre! ¡Te he traído esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Haz un water drop por tu vida! ¡Pero Blanco! ¡Te quieres! ¡Haz un water drop! ¡Hazlo! ¡Hazlo y vienen! ¡Me voy a morir! ¡Blanco! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Te odio, Blanco! ¡Te odio, Blanco! ¡Te... ¡Te morí! ¡Pero por qué me pegaste! Bueno, a ver, me ha salvado Me acabo de mandar a otro lado Y se está haciendo de noche Voy a aprovechar esa muerte Y me voy a esconder por ti Soy malísimo para hacer water drop, chicos Pero miren Hablando de aguas, al menos estoy aquí en una tina Ok Estoy oculto Acabo de pasar la mayor vergüenza No pude hacer ese water drop Pero Blanco me ha jugado Y no estaba preparado Nunca he hecho un water drop Lo bueno es que en este punto estoy bastante bien Para poder escapar por esa ventana Además, yo creo que esas chicas no me van a molestar Voy a entrar a mi baño para ducharme Y tener un excelente día ¿De dónde salió esa otra? Yo estaba aquí ¿Qué? Están demasiado locas Es que se los estoy diciendo Por eso son fans locas Locas nosotras Tú que te metes al baño de una pobre chica Yo meterme al baño de piso Meterme al baño de piso ¡Chicas, chicas! Esta otra salió de aquí De la tubería Ok Está bien, pues Mira Como diría don Ramón Sí, sí, sí Me largo Me largo Está bien Pero miren Les voy a decir ¡Ah! ¿Ustedes son partos o no? ¡No! ¿Quién es eso? ¡Ay, me voy a dar! ¡Qué miedo! ¡Ay, gracias al cielo! ¡No, no! ¡Espera! ¡No llamen a la policía! ¡Ay, voy corriendo! ¿Y qué típico está pasando por aquí en un cementerio? Pero bueno No pasa nada Al menos creo que ya perdí a mis fans locas Estas chicas de ahí no eran fans locas Y estamos aquí con los aldeanos Creo que me voy a mudar a esta aldea ¡Buenas! Hay sitio para mí en este pueblo Puedo recolectar cultivos y plantar árboles ¡Hola, buenas señor! ¿Puedo vivir aquí? Aquí no está lleno de fans locas Ni gente que te quiera hacer daño, ¿verdad? ¡No, no hay! Perfecto Muchas gracias A ver Vamos a meternos por aquí A ver si podemos robar en la camita a alguien Increíble, chicos La verdad la he pasado muy, muy mal con tanta fan Ahora solo tengo que aprovechar Despejar mi mente Y ver dónde hay una cama Porque es una aldea sin camas Aquí la gente duerme parada No me lo puedo creer Pero miren Aquí hay una armadura Y listo, chicos Vamos a ganar un poco de pan en mi nueva vida Estoy ya un poco concentrado Y feliz de que no me molesten las ganas Hola ¿Puedes, Juancho? ¿Qué? Yo soy fan Me está hablando un aldeano Bueno, soy una aldeana ¿Eres una aldeana? Sí Oye Cupido ¿Quieres? Oh, my God Cupido Ok Solo nos está mirando Cupido Creo que una flecha ha atravesado mi corazón Aldeana He cumplido mi promesa Te he traído al amor de tu vida Y es tu mayor fan, chico Mírala Es hermosa Es horrible ¿Has sacado tus videos? Todos mis videos Bueno, pues muchas gracias por ver todos mis videos Ahora No lo agradezco mucho Ahora podrás Secuestrarlo en tu casa Llevarlo al cétano Y tener una familia como siempre quisiste ¿Qué secuestrarlo? Vamos a tener una familia Tú y yo Por supuesto Pero mira a ese cerdo de ahí ¿No te parece un poco extra... Que no te estás traído a ver aquí No te voy a dejar escapar de esta aldea Tú serás mi esposo No me voy a casar con nadie nada más Nunca seré tu esposo Aldeana Pero si tengo una nariz preciosa para besar ¡Qué asco! ¿Qué me vas a... ¿Cómo que besar con la nariz? No voy a besar tu nariz nunca Aléjate además Tienen mocos No, no, no No me voy Prefiero a las locas de la ciudad Ayuda Les traigo una aldeanita para ustedes Está guapísima Sé que estoy llorando No, no, chicos Lo siento No puedo ir a pedirle perdón Cupido le acaba de... De flechar Ahora está enamorada ahora de mí Y no sé qué hacer Y hay más locas mías Hasta por los techos Es que no... ¡Oye tú! Estoy cansado ya de esto Ven aquí ¿Por qué me están persiguiendo tanto? Pues tenemos una entrevista preparada ¿Una entrevista? ¿Cómo que una entrevista? Pues... Pues... Las otras chicas no te grabaron Claro que me grabaron Pero... Es que dijeron que no tenían batería y eso Y yo me quiero ir a mi casa Quiero que me dejen de molestar Estoy en este pueblo que está huyendo ¿Y ustedes? Pero la cámara ya está lista Pasó todo el día Ay, está bien Cuenta Listo Por favor, dilo que nos quieres mucho Que somos el mejor fandom de la historia Y... Y esas cosas que dice una persona cuando ama a sus fans Y nos ama, ¿cierto? Sí, los amo Van... Venga, póngalo, vamos Vale, voy a grabar Después de esto tendrás a tu osito de vuelta Muchas gracias Ahora sí Muy buenas chicas fans Muchísimas gracias por seguirme Últimamente he estado escapando de ustedes Y me he comportado un poco grosero Pero tienen que entender que me están amenazando con una escopeta Y también con una espada Entonces me gustaría decirles que... Muchas gracias por ser mis fans Espero que sigan viendo todos mis videos Y que... Cada vez que subo uno Lo vean rapidito Y que comenten algo Y si quieren más videitos También díganme de que los quieren ver Y... Y nada Muchas gracias por ser fans Y no hacía falta contratar Ni de unirse 10 fans locas A acosarme para esto Así que... Gracias Es que yo te había mandado un mensaje a Instagram Pero no me habías hecho caso Ah, sí, sí Manolita 1 Manolita 2 Manolita 3 Manolita 4 5, 6 7, 9 10, 12, 15 ¡Ey! ¿Te hago el oso? No, no Ah, sí, te voy a hacerlo de vuelta No, no, no Esperen, el oso se los regalo Sí, sí, sí Se los regalo ¿Sí? ¡Tenemos una fresca! Tenemos que hacerlo chicharrón ¿Eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Se van a comer al oso? Bueno Chicos Pues todo salió muy bien Todo el mundo salió ganando Las chicas van a comer oso a la parrilla Yo ya no tengo Pues fans locas Que me están molestando Por ahora Así que si les gustó este video Déjenmelo saber En los comentarios Y ahora sí Yo me voy Chicos Uy, hace rato no subía un video Pero miren Ahora Subiendo más seguido Increíble Hasta luego ¡Gracias!